hola amigos aquí estamos otra vez vídeo en directo desde la zona de sojuela y hoy os quería enseñar un acontecimiento meteorológico muy típico de nuestra zona que es la aparición de esta barra de cierzo que vemos ahí en la sierra de cantabria aquí abajo está entrena al fondo del todo el león dormido ahí tenéis medrano al fondo fue mayor bueno y toda la rioja alavesa bueno pues esta es la barra de cierzo es un tipo de nubosidad de tipo bajo se llaman estratocúmulos y lo que es curioso es porque se forma es como una catarata muchas veces me habéis visto vídeos de estas nubes como si fuese un tsunami una catarata que se desplaza desde las cimas de la sierra de cantabria hacia el valle y estas nubes se producen por el llamado efecto foen el efecto foen consiste en que estos vientos que tenemos ahora son vientos del noroeste proceden del cantábrico y traen una masa de aire húmeda que cuando es empujada hacia arriba cuando choca con la sierra de cantabria lo que hace esa masa de aire húmeda es condensarse y formar la nubosidad esa nubosidad en la cara norte en la cara de barlovento lo que hace es dejar la precipitación por eso al otro lado del león dormido el paisaje es muy verde con esos bosques de hayas y de robles preciosos y una vez que esa masa de aire supera la cima lo que hace es bajar hacia el valle cuando baja hacia el valle aumenta la presión se va secando pierde la humedad y además aumenta la temperatura es lo que se llama el efecto foen y es lo que caracteriza toda la vegetación del valle del ebro por eso se dan también las viñas toda la masa de aire pierde toda la humedad en la zona norte y cuando llega al valle es muy seca y forma esa barra de cierzo que llamamos o muro de cierzo característica y que muchas veces se asocia como ya podéis haber visto a lo largo del día de hoy a tiempo más fresco desde luego las temperaturas han bajado una media de 10 grados respecto ayer ayer pasamos un día de mucho calor y hoy tenemos ya pues aquí desde luego fresquito fresquito hace se notará menos en zona del valle pero en montaña se ha notado ha habido algo de precipitación flojita poco imagino que en rioja baja las lues o menos densas hay muchos más claros por eso mismo porque esa humedad además conforme baja hacia el valle del ebro también se va perdiendo y además sopla cierzo con lo cual se abren mal los cielos en toda la zona de la rioja baja pues nada esto es lo que quería contaros la famosa barra de cierzo estrato cúmulos formada por el efecto foen que disfrutéis del fin de semana mañana ya suben un poquito las temperaturas esto ha sido un frente debilitado que atravesa la región ya os digo empujado por estos vientos del noroeste más fríos y húmedos pero mañana calman incluso puede que se pongan de levante de manera que las temperaturas van a ascender vamos a ver menos nubosidad más sol incluso posibilidad de al final del todo alguna tormenta en zonas de la ibérica y comenzaremos la semana el lunes con con tiempo un poquito inestable porque hay una algo de aire frío en capas altas que puede que de origine tormentas el lunes hay aviso amarillo por tormentas y ya a lo largo de la semana sí que van a ir ascendiendo las temperaturas así que de nuevo semana de veraniega pues nada que disfrutéis y los que veo que estáis cerquita de la barra de cierzo pues mandadme muchas fotos y después las publicamos saludos a todos las. CREACIÓN